¿No cree que es tiempo de cambiar este televisor por un Grundy? Con control remoto para cambiar de canal, sí, que usted se pare de allí. Cuatro bocinas con sonido estereofónico y una pantalla gigante de 22 pulgadas. ¡No! ¡24 pulgadas! ¡No! ¡26 pulgadas a todo color por sólo 599 balboas! Y por sólo 229, llévese. ¿Uno de 12? ¡No! ¿De 14? ¡No! ¡Un Grundyka color de 17 pulgadas! ¡No espere más! ¡Apáguelo y en Audiofoto lo esperamos! ¿Cómo es ella? Bonita. ¿Pero él? ¡Es todo un Pioneer! ¿Un Pioneer? Sí, tiene Dolby. Sincronizador electrónico, memoria para canciones digital y 10 vatios de límite. Déjame verlo. ¡Es bello! ¡Es un K-5! ¡Es un Pioneer! Pioneer, los filtros del sonido. Distribuye Audiofoto Internacional. ¡Es buenísimo! Es baratísimo. Es Crown. El único televisor con control ramón de infrarrojo de 6 funciones. ¡Es buenísimo! ¡Es baratísimo! Es Crown. Con ajuste automático para cada canal. ¡Es buenísimo! ¡Es baratísimo! ¡Es baratísimo! El único televisor con el insuperable sistemas electrón. Máxima calidad en imagen y economía. ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Y baratísimo! ¡Es caro! Esta es la auténtica picadora Molinex Pica en un 2x3 Carne, cebolla, ajo y perejil Queso, nueces, así de fácil Y en un 2x3, picadora 320 Molinex La del 1, 2, 3 Molinex, picado en un 2x3 Año por 2 Fischer, Fischer, Fischer Fischer MC713 es el sonido como a ti te gusta Fischer es un sistema de audio completo Tocadiscos, radio AMFM estéreo Ecualizador gráfico, doble casetera Bocinas MA112 de dos vías y 40 vatios de potencia Fischer MC713, el equipo hecho a tu medida musical Ahora Casio nos trae la más hermosa y variada colección de relojes análogos y digitales Para él y para ella Tradicionalmente simples, en estilos modernos y elegantes Y para toda ocasión Precisión y belleza en un solo reloj Casio, porque su tiempo vale oro Además, aproveche la super oferta Casio Compre tu segundo reloj a mitad de precio Solo en Audiopoto Internacional Lo último en tecnología a los mejores presos Audiofoto CQ, CQ, Audiofoto en frecuencia Con la más amplia gama de radiocomunicadores Yaeso Yaeso significa máxima excelencia en equipo para radio aficionados Banda marina y equipo comercial Máximo alcance y nitidez de recepción y de transmisión en sus modelos base, móvil y portátil Todos al mejor precio Audiofoto Los especiales del mes en Audiopoto Internacional Televisor Crown con autoajuste de brillo Mini componente Pioneer con bocinas desmontables Super Beta Sony Su más alta resolución de imagen Kit para Auto Crown Nuestra selección especial estéreo Y mira qué precio Componentes Electron súper completo Reloj digital Citizen en lindos colores Calculador a casi o 40 funciones científicas Y por 75 balboas de compra mínima Llévese la radiograbadora Crown Audiofoto Audiofoto Collector P.Y. Una mirada al pasado